Tú no comprendes que yo no puedo vivir sin ti Tú no comprendes que solo vivo pensando en ti Ay, si supieras cuánto me agotía la soledad Me dejarás sin tu cariño nunca jamás Me está consumiendo la pena y el llanto Cansado me siento de tanto esperar Y tú no comprendes que si sufro tanto Es porque te quiero, te quiero en verdad Ya la primavera volvió con sus flores El cielo se adornará en hora y piso Y todo se dice, espera Y no te doy necesito Tú no comprendes que espero por ti Ya la primavera volvió con sus flores El cielo se adornará en hora y piso Y todos, todos, todos me dicen Te esperas y no llores Y tú, tú, tú no comprendes que espero por ti Te esperas y no llores Y tú, 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 tú! ¡Gracias!